El presidente Bernardo Arevalo inauguró el renovado Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación 1, antes conocido como el Infiernito, como parte de su estrategia para fortalecer la seguridad pública y mejorar el sistema penitenciario en el país. En la ceremonia, el ministro de Gobernación Francisco Jiménez y el director general del sistema penitenciario Sergio Vela presentaron oficialmente las nuevas instalaciones ahora equipadas con estrictas medidas de control. La renovación busca erradicar los privilegios que antes existían en el Infiernito, donde los reclusos tenían acceso a lujos como aire acondicionado, piscina y criadero de tilapia. Estas comodidades han sido eliminadas para alinear el recinto con su propósito de máxima seguridad. Las nuevas medidas incluyen la eliminación de tomacorrientes en celdas, separación de áreas administrativas y carceletas y un bloqueador de señal que impide la comunicación externa. Con esta transformación, las autoridades buscan recuperar el control total del centro, y reforzar un ambiente adecuado para la privación de libertad, respondiendo a la demanda ciudadana de justicia y seguridad. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.